Y en prisión preventiva está el principal sospechoso y único imputado por la balacera en un local de Puente Alto que dejó cinco personas fallecidas. Carlos Vargas Durán arriesga más de 70 años de prisión por homicidios que habrían sido premeditados. Fueron 30 días de intensa búsqueda que terminaron con la detención y posterior formalización del presunto autor de la balacera que terminó con la vida de cinco personas en Puente Alto. Audiencia con la que se comienza a esclarecer el brutal crimen tras una difícil captura. Este sujeto desde el inicio debe ser presente y que fue identificado por la policía y contaba con una cobertura tanto de la familia como de compañeros de delito y se ocultaba en diferentes domicilios. Supuesta red de protección según la policía que no impidió la captura de Carlos Vargas Durán de 26 años detenido a cuadras del local comercial donde habría efectuado más de 120 disparos con una suba ametralladora modificada. 11 de la mañana y el único detenido por este caso aparecía con sonrisa nerviosa en el tribunal de garantía de Puente Alto. Los cargos fueron por cinco homicidios calificados con alevosía y premeditación en carácter de consumado y además de dos homicidios extras también calificados pero en carácter de frustrado. O sea en total estamos hablando de siete homicidios calificados respecto al imputado. Cinco homicidios consumados que según indicó la fiscalía fueron premeditados. Una de las teorías del caso apunta que una semana antes del tiroteo la hermana de Carlos Vargas habría sostenido una discusión con una de las sobrevivientes de la balacera. Esta pelea previa de una semana anterior cierto hay un momento en que la propia víctima indica que después de esto cierto iba a verselas con su hermano refiriéndose a Carlos Vargas Durán y con su pareja refiriéndose al Rorro. Él reconoce ser parte de una familia que tiene problemas con otra familia y que él niega haber disparado, haber acompañado, haber estado en el lugar del tiroteo y que sí y aquí eso es lo que hay que esclarecer en este en este caso precisamente. Vargas quedó en prisión preventiva por los 120 días de plazo determinados para la investigación. Según su defensa los testimonios presentados no son suficientes para acreditar su participación. Lo que exige esta defensa para poder que se encarcele una persona con la medida más gravosa que contempla nuestro sistema penal es precisamente algún antecedente de tipo objetivo a este respecto. Las diligencias ahora se concentran en atrapar a quien sería el cómplice de Vargas, Rodrigo Castro alias el Rorro. No vamos a descansar ni un segundo para poner a todos quienes pueden haber participado de estos hechos ante la justicia y también señalar que esperamos que el tribunal y los tribunales entreguen las más altas penas porque este caso es excepcional y debe tratarse de esa misma manera. Este nivel de violencia como chilenos no lo podemos tolerar. Los siete delitos imputados a Carlos Vargas Durán sumarían a una pena total que partiría en los 70 años de cárcel. Esto sin sumar las penas que arriesgan por un anterior delito de homicidio frustrado por el cual también fue formalizado durante este sábado.